Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en vivo hoy día lunes para hablar con Luca, el pequeño hincha de Boca que ayer viajó a La Rioja con su papá, con Rafael Sosa, y pudo conocer nada más y nada menos que al capitán de Boca, a Marcos Rojo. Hola Luca, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue ayer? Bien. ¿La primera vez que ibas a ver a Boca en vivo en la cancha? Sí. ¿Y te diste el gustazo de poder conocer a Marcos Rojo, a tu ídolo? Sí. ¿Y qué hablaste con él, qué le preguntaste? No le dije nada, estaba nervioso. ¿Y te sacaste una foto? Sí. Bueno. Mi papá se sacó una foto que dice... Mi papá... Yo me saqué una foto y me preguntó cuántos años tenía y si me gustaba el fútbol. ¿Y vos jugás a la pelota? Sí, sí juego. ¿Igual que tu papá también? Sí. ¿Y en qué club jugás? En Tesoriari. ¿Y siempre jugás acá en la canchita de tu barrio, en las 16 viviendas, en la placita 5 de Abril? Sí. ¿Te la pasás todo el día pateando? Sí. ¿Y qué me contás del partido ayer, primera vez que viste a Boca ahí en la cancha? La pasé re bien. ¿Sufriste un poquito con los penales? Un poquito, ahorita mucho. ¿Y quién apareció, quién atajó los penales? Chiquito. Menos mal, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar con tu papá también. Bueno, Rafael Sosa, jugador de primera acá del club Les Arfian en Catamarca. Bueno, Rafael, contanos este contacto que tenés, esta amistad que perdura a través de los años con Marcos Rojo. Sí, nosotros nos conocimos cuando yo llegué a estudiante. Yo soy dos años más grande que él. Bueno, jugamos en las inferiores. Bueno, después compartimos también, bueno, los viajes porque cada vez que las categorías juegan, tres categorías de local y las otras tres van de visitantes. Y bueno, nos tocaba viajar siempre juntos. Este, a Córdoba, a Mendoza, a Tucumán. Y bueno, siempre charlando, charlando. Este, fuimos haciendo una amistad hasta que, bueno, a él, yo ya estaba en reserva jugando hacía un año y a él justo lo subieron. Me acuerdo que debutó contra Colón en la cancha de Colón de Santa Fe Reserva. Y bueno, este, de ahí, bueno, comenzó a hacerse más, un poco más fuerte la relación. Y bueno, después yo me tocó, me tocó irme de estudiante afuera. Y bueno, lo crucé después de un año, una cosa así en el aeropuerto, cuando él venía de Rusia. Estaba jugando en el Esparta en Moscú. Este, bueno, nos saludamos, charlamos un ratito, porque yo ya viajaba para Catamarca. Él se iba a La Plata, a su casa. Y bueno, y así quedó la relación. Después, bueno, él empezó a jugar en la selección. Y bueno, yo solamente lo miraba en la foto. Lo empecé a seguir en Instagram. Y me acuerdo que una, en el 2015, fue después del Mundial de Brasil. Este, después de la, de la Yabona, de la famosa Yabona que tenía en el área. Y el gol de Rodicha también, ¿qué hace ese Mundial? No, ese fue el Mundial de, sí, de verdad, Nigeria. Nigeria, es un gol con la Rodicha. Y bueno, después, este, una vez hubo, nosotros viajamos con el equipo que estaba, viajamos a hacer pretemporada a Portugal. Y subo una foto en el, en el predio de, del Sporting de Lisboa, que jugábamos un amistoso. Y subo una foto a Instagram. Y, y bueno, él ya estaba en el Manchester. Y me llega una solicitud de que me empezó a seguir. Empezó a seguir y acepto. Y él me mandó un mensaje. Me preguntó cómo estaba, que, que cómo me había ido ese partido. Que él estuvo jugando ahí hasta hace unos años. Y, bueno, este, ahí empezó la charla de nuevo. Empezamos a hablar, este, bastante seguido. Subí una foto, la comentaba, se la comentaba. Este, él también, por ahí, también me subió una foto y me preguntaba algo. Así que, bueno, de ahí quedó la relación. Este, hace poco también lo, lo fui a ver a, a Santiago. Este, pero ahí fui por, por, por Carlos Ausqui, que estaba en Talleres. El perro Ausqui. Sí, estuve con él ahí. Así que, bueno, él también en Córdoba fuimos a la casa. Nos invitó a comer, todo, nos llevó una camiseta. Y, bueno, y después, justo estaba, como estaban ahí en las termas, en el hotel. También le escribí un mensaje y me dijo, sí, veníte al hotel. Fui, le estuvimos charlando un rato ahí. La verdad que, que, yo, la verdad que siempre lo vi igual. A mí no, no, no me sorprende nada de las cosas que hace. Entonces, este, por más que haya jugado dos mundiales, haya jugado en la Premier League, en Europa años, ahora sea el capitán de Boca, mantiene la, la humildad de con la gente conocida, este, tener estos gestos, ¿no? Porque vos, al enterarte que Boca jugaba en La Rioja, te comunicaste con él, que publicaste esos mensajes en las redes sociales y te dijo, veníte al hotel, te doy las entradas y, y trae a Luca para que lo conozca. Sí, sí, este, bueno, este día estaba trabajando, escuché que, 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 que jugaba a Boca en La Rioja. Así que le escribí un mensaje, le dije, porque él, la verdad que, siempre vemos los partidos acá en casa y, bueno, y grita los goles, fanático de Boca y, y siempre me preguntaba, vos que sos amigo de Marco, escribí, le dije, sí. Así que le escribí, me dijo, ahí, me contestó, me dijo, sí, no hay problema, veníte, traelo y, te doy las entradas y que, bueno, no le dije nada porque es muy ansioso y sabía que me iba a volver loco. Y que la sorpresa sea más grande aún. Sí, la verdad que, bueno, llegó el viernes, jueves, le dije que, que se andaba bien en la escuela en la semana, le iba, me iba a acompañar, que yo tenía que bajar a La Rioja, hace unos trámites. Así que, bueno, viajó, nos fuimos a las siete de la mañana, pues le dije que, me dijo que nueve y media por ahí, que esté ahí. Así que, bueno, viajamos temprano, nos fuimos y, bueno, le digo, pasamos caminando por afuera del hotel y vio la bandera grande que había y me dice, pa, acá están los jugadores. Y le digo, sí, le digo, pero no van a salir hoy, le digo, hoy el partido, le digo, nosotros venimos a hacer unos trámites, nos vamos, vamos, llevame a la cancha, llevame a la cancha. El último momento, ¿no? Lo tuviste ahí. Y le digo, no, no tengo plata, le digo, ¿cómo te has llevado? Son carísimas las entradas, además ya no hay más, le digo, así que. Mientras charlamos, Rafael, le voy a pedir a mi compañera que muestre las imágenes que nos compartiste. Bueno, ahí lo vemos a Luca, ya dentro de la cancha. Bueno, pero en la previa, contame, estábamos ahí antes. Sí, bueno, y seguí ahí, este, este, bueno, le dice, le digo, si querés, esperamos un rato hasta que yo tenga que ir a hacer los trámites y después nos volvemos a Catamarca, le digo. Así que me dice, bueno, esperamos un ratito, este, empezaron a pasar los jugadores adentro del hotel, se lo veía Chiquito Romero, alguno ahí. Y, bueno, le digo, Luca, no sale nadie, le digo, no, vamos a tener que ir. Y después, bueno, le escribo a Marco que estábamos ahí abajo y me dice, aguantame un toque que ahí bajo. Y, bueno, y ahí fue, ya había muchísima gente afuera del hotel y me dice, no, me escribe un mensaje y me dice, mandate porque no puedo salir por la gente que hay. Así que le digo, Luca, vamos, le digo, entramos. Cuando íbamos entrando, hay un policía ahí, me dice, les dije que se queden afuera, me dice. Y ahí, claro, el seguridad que estaba ahí, le digo, mirá, le digo, me escribió Marco, le digo que entré. Me dice, esperá, ya ver, iba bien, todo serio, así, y el policía viene, nos halló los dos, nos sacó afuera de nuevo. ¡No! Y la cara de él era ya que se moría. ¿Es complicado? Sí, estaba complicado. Yo por adentro me cagaba de chisa porque sabía que lo iba a conocer al final. Así que, bueno, me dice Marco, me dice, seguridad se llama Matías, ahí le escribo un mensaje, decirle que te va a pasar. Y, bueno, ahí vi cuando salió y, bueno, entramos, la verdad que le inflé el pecho al policía que nos cogió, le inflé el pecho y le dije a Marco, le digo, casi nos hace meter preso, le digo, y se cagaba de chisa, la verdad que un grande. Y después cuando lo vimos adentro, él, la verdad que cumplió uno de sus sueños porque quería conocerlo. Siempre me preguntaba por él cuando lo veía en la tele, por lo que jugó con Messi también. Así que, cuando entramos ahí, bueno, se empezó a montar un poco de gente y él nos dijo, vení, Rafa, para acá. Nos fuimos ahí a un bar que... En la foto que estábamos mostrando recién a través del SQ Place, se veía que están como en el bar del hotel. Sí, sí, nos llevó ahí, que estábamos solos. Así que, bueno, y ahí, bueno, estuvo conversando con él un rato. Le pedí antes de entrar, le dije que disfrute, que le pregunte lo que él quiera y que también él fue un niño como él y que peleó por su sueño y hoy logró todo lo que ha logrado en su carrera, todo lo que ha jugado y todo lo que ha ganado. Así que... Luca, ¿y qué me contás cuando lo viste? ¿Es grandote, Marcos Rojos, alto? Más alto que mi papá. El gigante, ¿no? Mi papá es petición como yo. Y bueno, ¿y qué le preguntaste? ¿Le preguntaste algo? ¿Te acordás algo de lo que hablaste con el capitán de Boca? No. Es que estaba nervioso. Estaba muy nervioso. Y encima que no lo dejaba pasar el policía, ¿de seguridad? Cuando estaba pasando yo, el policía se quedó calladito. Lo sumo y yo, mi papá. Muy bien, muy bien. Bueno, Luca, muchas gracias por contarnos esto y muy contento de que hayas podido conocer a tu ídolo. Sí. ¿Querés mandar saluditos para alguien? Para mi mamá, que creo que me está viendo ahora. Ajá. Y bueno, acá tenemos a un amiguito acá que llevó la camiseta. Rafael, le llevaste la camiseta para que lo firme. ¿Cómo te llamás? Valentino. Valentino. ¿Y esta camiseta de quién es? ¿Tú, de tu familia? Es de mi papá, pero es de toda mi familia. Es una camiseta vieja de Boca, el año 2006, 2007 más o menos. Y bueno, vemos la firma ahí que dice, con cariño, Marcos Rojo. ¿Te pusiste contento cuando Rafael te la trajo? Casi me largo a llorar, porque me encantó. Bueno, muy hincha de Boca. Sí, bastante. Toda mi vida. Bueno, entonces eso hay que guardarlo como un trofeo, o sea, hay que hacer un cuadrito. Bueno, Rafael, muchas gracias por estos minutos para el Skyplay, por compartir esta experiencia tuya y de tu hijo. Y bueno, también demuestra lo generoso y lo buena persona que sigue siendo Marcos Rojo con las personas que compartió cuando no era el capitán de Boca y el referente de la selección argentina. Sí, sí, la verdad que sí. Tiene una humildad tremenda, así que bueno, fíjate que hoy el detalle que tiene, que al mediodía cuando estaba en casa tomando unos mates, mirando tele, me llegó otro mensaje de Instagram preguntándome cómo la había pasado Lucas y si disfrutó. Así que bueno, le dije que sí, que nos cagamos un poco de calor en la cancha, pero que la pasamos bien y bueno. Y bueno, le tenés que compartir esta nota del Skyplay para que Marcos nos vea a través de las redes y cuando venga a Catamarca algún día podamos entrevistarlo. Sí, sí, ojalá que sí, ojalá que puedan solucionar el tema del estadio y que ojalá que puedan también, que pueda venir Boca o en algún club donde esté Marcos y que pueda venir. Sí, vamos a tener la Copa Argentina de vuelta en nuestra provincia. Sí, sí, ojalá que sí, así que bueno, es muy lindo, es muy lindo, es para los chicos, para la gente de acá que puedan venir clubes así, porque la verdad que ellos puedan verlo, acercarse al hotel o a donde estén y bueno, la verdad que es algo inolvidable para ellos y que lo, digamos, como que lo inspira a seguir en este deporte, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias, Lucas. Gracias a usted. Vamos a cerrar esta nota del Skiplay con Lucas Sosa, quien pudo conocer a su hilo Marcos Rojo ayer en el partido de Copa Argentina en la provincia de La Rioja. Gracias a toda la gente, como siempre está del otro lado, un saludo grande y hasta pronto.